¿Qué significa hablar de educación para la vida? Hablar de educación es hablar de la vida. ¿Por qué? Desde el momento en que un bebé nace, está expuesto a un continuo flujo de información acerca del mundo que nos rodea y recibe información cultural, lingüística, social, entre otros insumos que transversalmente permiten su educación y formación integral. ¿Qué significa hablar de educación para la vida? ¿Qué significa hablar de educación para la vida? ¿Qué significa hablar de educación para la vida? En los sucesos de la vida y de una manera óptima relacionarse con el mundo. Mi seña es esta y mi nombre es Giovanni Melendres. Soy el director del INSOR, Instituto Nacional para Sordos. Estamos en este momento en la serie Educación para la Vida.